Hola chicos, nos encontramos en el aeropuerto internacional de Tocumén Esta vez nos vamos a un destino que muchos han ido seguramente pero igual se los voy a mostrar para el que no ha ido y no se los voy a adelantar todavía pronto lo van a saber No fuimos, gracias por su cooperación y disfruten el vuelo No fuimos, estimado Y nos vemos en Gringolando Y llegamos a Orlando La ciudad de Disney World Alquilamos un carrito muy cutie, un jeep blanco Y aquí tenemos al señor conductor Así que bueno, este par se va a andar por las calles de Orlando ¡Woohoo! ¿Estamos poniendo el GPS? El GPS tiene que manejarlo tú ¡Oh wow! Bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy Ustedes nos van a acompañar en toda esta aventura ¡Mua! Son las 8 de la noche en Orlando Ya cenamos, comimos muchísimo Y bueno, la comida es full americana Y este super es como eso Ustedes ven en las películas que llegan como que la gente va a robar Así mismo, idéntico Se va a quedar medio humilladito Buenas tardes, América Esta es la casa donde me estoy hospedando La verdad es que tenerlo siendo una casa Creo que es lo mejor Habitaciones Ya estamos listas para todas las montañas rusas Aunque yo desarrollé a último momento un miedo a las alturas Esperen, tengo un chicle Que no me dejas hablar Desarrollé de la nada un miedo como a las alturas Así que no sé cómo esté hoy Universal para mí Pero lo que sí es que siempre es una emoción venir a los parques de Orlando Y decidimos al final Universal Porque es un parque más de adultos Y Magic Kingdom es como más cuando tienes hijos Y llegamos a Universal Studios Y les quería decir Ah, hace frito Está a 16 grados Así que viene con mi chaqueta Y mi tenis Así que nada Nos vemos allá adentro Vamos, baby Llegamos al mundo de Harry Potter Y ahora nos vamos para Island of Adventures En el tren de Harry Potter Y ya estamos en Island of Adventures Entrando a Jurassic Park Uno de mis favoritos Un clásico Bueno, son como la una y media de la tarde Recorrimos en la mañana Universal Studios Que es más tranquilo Más de caminar y observar Hay más que todos simuladores Y ahora venimos aquí Que es como más jurásico Y ahora vamos a entrar a una nueva atracción La de King Kong Bueno, ahorita hice como una pausa Porque no están haciendo mis labios Están acabados Una caricatura Vamos a ver como queda Se parece como a Dayana Ahora sí, finalmente llegamos a Champions Gate Y aquí está The Retreat A mi mano derecha Y ahorita vamos rumbo al Oasis Club Estamos a sábado Son casi las 10 de la mañana Estamos a 19 grados Este es el recorte del clima Está hermoso esto por acá Y llegamos al Oasis Club House Bueno, estamos aquí conociendo La comunidad de Champions Gate Ya es un área residencial En Orlando, Florida Y estamos en el Oasis Club Que está a todo meter Esto es como les dije Un área residencial Que es como vivir aquí, verdad Porque las casas tienen hasta piscina Afuera, techada Para que cuando hace frío Al poder meterse a la piscina Y este área está increíble Les voy a mostrar Este es un área para niños Entonces, aquí estamos en el Oasis Club House Y aquí está el mes de la piscina Y aquí está el mes de la piscina Y aquí está el mes de la piscina Bueno, vamos a ver Saludos para Panamá Estamos de shopping en el Premium Outlets de Orlando. Bueno, gente, estamos a domingo. Ayer me desconecté totalmente. Caminé de verdad casi que subí de nuevo al volcán Marú. Una cosa así. Yo solo espero haber bajado unas libritas con esa caminada. Y bueno, llegué muerta la noche sin ganas de nada. Me desaparecí hasta de las redes sociales. Es muy raro en mí. Pero bueno, aquí estoy de vuelta. Un nuevo día. El GPS no me deja hablar. Un nuevo día. Y hoy vamos a ir a algunas compras. Vamos a ir al clásico Walmart, Target. Estos lugares que siempre tienen cosas interesantes y a muy buen precio. Vamos a Target. Yuhu, shopping time. Disney World. Where dreams come true. El famoso restaurante de Emilio y Gloria Estefan. Bueno, chicos, tengo una cara cansada. Estamos ya en el aeropuerto de Denver. Son las 11 de la noche en Panamá. 9 de la noche en Denver. Por dos horas de diferencia. Bueno, vamos a dormir para mañana empezar a turistiar y conocer esta ciudad que me han dicho que es una de las mejores de los Estados Unidos. No, no puedo más comer vida. No, no puedo más comer vida. Gracias.